Activa partida Participación de Unicatch en Programa del Fin El rector de la Unicatch, Juan José Solorzano Marcial, entregó becas y constancias de participación a alumnos y docentes seleccionados en el Programa Interinstitucional para el Fortalecimiento de la Investigación y el Posgrado del Pacífico, Programa del Fin 2022. 38 estudiantes participarán durante 7 semanas en la Estancia de Verano Científico, 29 lo harán de manera presencial y 9 en la modalidad virtual. Estas últimas se realizarán en Perú, Colombia y México. La Unicatch recibe de manera presencial a 24 estudiantes del país y de Colombia, quienes serán atendidos en las Unidades Académicas de Ciencias de la Nutrición y Alimentos, Ingeniería, sedes Motocintla y Villacorzo y Ciencias Políticas y Tecnologías Digitales, sede Palenque. Fomentan vocación científica en la Unicatch Bajo el lema La Ciencia al Alcance de Todas y Todos, inició el primer mini verano de ciencia que busca fomentar la vocación por la investigación para la vida profesional y académica. Esta iniciativa del Instituto de Investigación e Innovación en Energías Renovables reúne a estudiantes de licenciatura con investigadores académicos. Pretendemos provocar y motivar hacia una futura formación científica más profunda, explicó el profesor investigador Francisco Pola Alvores. La técnico académico Berenice Arroyo Serena explicó que se abordan temas un poco más avanzados para el nivel de licenciatura para invitar a los alumnos a que se unan a los proyectos del instituto. ICTH y Unicatch humanizan la ciencia para el desarrollo La Unicatch invierte de manera eficaz el financiamiento para investigación y desarrollo obtenido a través de convocatorias estatales, constató el director general del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas, Elmer Ferraz Coutinho. Las responsables de los proyectos Gastronomía Tradicional, Expresión del Patrimonio Biocultural de los Pueblos Sotxiles, Susana del Carmen Bolón Martínez y de producción de acuafaba a partir de garbanzos naturales, Beymar Guadalupe Tassías Pascasio, expusieron los resultados de sus investigaciones y trabajo comunitario. De igual manera, Hugo Alejandro Nájera Aguilar explicó el desarrollo de la investigación, remoción de contaminantes orgánicos en lixiviados de rellenos sanitarios, aplicando un proceso de oxidación avanzada. Realiza Unicatch estudios de genética para el SOMAC. El Instituto de Ciencias Biológicas y la Coordinación Estatal para el Mejoramiento del Zoológico ampliarán sus relaciones en torno a la conservación de especies. Joe Micelli Hernández, director general de la Coordinación Estatal para el Mejoramiento del Zoológico y Ricardo Hernández Sánchez, director del Instituto, manifestaron su intención de realizar el proyecto Genética de la Conservación de Especies Amenazadas y Desatendidas de Chiapas. Con ello, la institución participará en la convocatoria a fondos para el desarrollo de proyectos, programas y actividades científicas, tecnológicas y de innovación emitida por el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas. Exitosas trayectorias académicas en la Unicatch. El rector de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Juan José Solorzano Marcial, tomó protesta a 76 egresados de alto desempeño. Durante la ceremonia de reconocimiento a la Excelencia Académica 2022, impuso 16 medallas al mérito estudiantil, a quienes obtuvieron el primer lugar de aprovechamiento en sus generaciones. Mónica Natasha Franco Poumian, egresada de Psicología, con el más alto puntaje, consideró que esta generación enfrenta tiempos sin precedentes en que se manifiesta su resiliencia y capacidad de adaptación a los cambios.